Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Kornecki, hay muchos que ya me conocen. Para los que no me conocen, yo formo parte de un trabajo de investigación de un proyecto UBASIT en el cual Fernando es el director y lo que vamos a presentar hoy es uno de los ejercicios que estamos haciendo este año con los pasantes. Por eso el título de la ponencia es Arquitectos, Docentes y Viajeros, porque justamente el ejercicio que trabajamos y toda la temática del proyecto UBASIT se trata justamente de viajes. El proyecto UBASIT se llama Historias de Acá, mirada sobre la arquitectura y el habitar de los arquitectos argentinos en viaje. Este trabajo que hacen los pasantes forma parte de una materia que es selectiva, que tiene crédito académico y a su vez forma parte de un proyecto UBASIT. Nosotros venimos trabajando desde el año 2012 y a partir del 2013 trabajamos con estudiantes y hemos hecho diferentes ejercicios. Desde un trabajo de relevamiento de material acá en el instituto, justamente sobre el arquitecto Morixe, que era del cual las chicas hablaron, hacemos un ejercicio de relevamiento de artículos de revistas de arquitectura acá en la biblioteca, en los cuales esos artículos reflejen o hablen de algún arquitecto argentino que haya viajado y que cuente su experiencia. Y por último, que es el ejercicio que vamos a contar hoy acá, hacemos entrevistas. Pedimos a los estudiantes que elijan un docente de esta facultad que sea arquitecto, que ya esté recibido, que haya viajado y que esté dispuesto a contar su experiencia de viaje. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? En primer lugar, iniciar a los estudiantes en el campo de la investigación. Si bien, durante toda la carrera, ellos en algunas materias hacen los primeros pasos en investigación, la idea es que con este trabajo poder entusiasmarlos y poder contarles que una vez que están recibidos de arquitectos el abanico de posibilidades de trabajo es muy amplio y una de esas posibilidades es dedicarse a la investigación. El otro objetivo, bueno, es confeccionar las preguntas para una entrevista. ¿Cómo lo hacen? En un primer momento lo hacen de manera intuitiva. Ellos traen las preguntas, hay algunos que traen las preguntas, nosotros las miramos, las corregimos y después hacen la entrevista. Hay algunos otros que directamente hacen la entrevista y después la traen para corregir y seguramente, o en muchos casos, tienen que volver a entrevistar al docente y después, una vez que está la corrección hecha, queda el producto terminado. Nosotros los guiamos porque hay un foco en el trabajo. Muchas veces, a veces se van por las ramas, entonces tratamos de guiarlos y también les damos material bibliográfico porque no siempre saben cómo hacer una entrevista. Entonces los tenemos que apoyar. Bueno, el otro objetivo es entrevistar a un docente arquitecto que ya haya viajado y en esa entrevista el foco es indagar sobre la relación de ese viaje con el trabajo profesional y sobre todo con el académico del entrevistado. Lo que nosotros queremos que los docentes les cuenten con esa experiencia es cómo una vez, primero, cuál es la mirada de ellos cuando viajan, que era lo que hablaban un poco las chicas. Es lo mismo, es uno igual antes de viajar que después de haber viajado y esa experiencia que uno recolecta en un viaje, ¿la transmite después a sus alumnos o no? ¿Y de qué forma? Y bueno, el otro objetivo es obtener esa información de los cambios que se produce o no en dicho viaje en la vida profesional y personal del entrevistado. Este trabajo lo hicimos en el primer cuatrimestre de este año que es el que vamos a presentar ahora. Los entrevistados. Se entrevistaron seis personas. Entre ellos está el arquitecto Petrina, que es el titular de la materia Historia, el arquitecto Ciroli, que es adjunto de la Cátedra de Arquitectura de Moscato, el arquitecto Feal, que es adjunto en Historia de la Arquitectura Paisajística, la arquitecta Verónica Segura, que es docente de la Cátedra Miranda, y también, que no están en la diapositiva, el arquitecto Julio Sánchez, docente de Proyecto Arquitectónico de la Cátedra Explora, y el arquitecto Sebastián del Campo, exdocente de la Cátedra de Arquitectura. Bueno, ellos estuvieron dispuestos, los alumnos los entrevistaron y contaron todas sus experiencias de viaje. De los seis entrevistados, cuatro forman parte de las materias de diseño y solo dos de las materias de historia. Creo que no es casual eso. Los estudiantes se ven más identificados con sus docentes de diseño que a lo mejor con los de historia. Nosotros repetimos este ejercicio porque tuvo bastante éxito, por suerte. Lo estamos repitiendo este segundo cuatrimestre. El cuatrimestre pasado se entrevistaron seis personas. Este cuatrimestre se están entrevistando 20, de los cuales el abanico es mucho más variado que lo que pasó en el primer cuatrimestre. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿qué lugares viajaron? Todos, los seis coinciden, que su primer lugar de viaje fue Europa. Todos, salvo el arquitecto Petrina, todos viajaron después de haberse recibido. Entonces, y todos cuentan que a través de todo lo que reciben en la facultad durante la carrera, el primer lugar que quieren conocer es Europa. Entonces, los lugares que viajen primero Europa. En segundo lugar, América. Y por último, Argentina. Ustedes son un caso aparte. ¿Eh? No, no, a ver. Cuando son arquitectos de más, creo que de nuestra generación en adelante, han viajado primero a Europa. Los más jóvenes, no. Eligen más América. Eso es lo que yo hemos detectado con este ejercicio. Una de las preguntas a las cuales hacen es cómo se prepara un arquitecto antes de viajar. Y todos, los seis, coinciden en que investigando sobre el lugar que van a visitar. Siempre se preparan antes de hacer el viaje. A través de textos, libros, fotos, la web. Creo que esa es una característica de los arquitectos. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Antes de viajar, hago una investigación previa del lugar para después viajar. ¿Cómo registra un arquitecto su viaje? Esa es la otra pregunta que hicieron. A través de croquis. El arquitecto asegura a través de croquis. El arquitecto Petrina lo mismo. Bueno, fotos. Y Petrina decía a través de la memoria. Y a través de esa memoria es como transmiten sus conocimientos a los estudiantes. Sobre todo en las clases teóricas. Y bueno, Petrina es un caso bastante particular porque tuvo acceso a muchos viajes. Y en esos viajes tuvo acceso a muchas personalidades. Como que pudieron llegar a entrevistar a Sacriste y a Oscar Niemeyer. Que no todos tienen esa posibilidad. Otras preguntas. ¿Cuáles son las obras más significativas o lugares que los hayan impactado? Si comparte esas experiencias, si aplica las experiencias en la tarea docente. Otra de las preguntas que ahí no están, que les hacen es si viaja solo o si prefiere viajar acompañado o si prefiere viajar con otro arquitecto. Y de las imágenes que están son las cuatro lugares que los han impactado más a estos entrevistados. Santiago de Compostela que fue Petrina quien dijo que gracias a que hizo su primer viaje a Europa después de haber terminado el secundario hizo todo el camino de Santiago y eso fue el disparador para que él estudiase arquitectura. Después Cartagena de Indias la arquitecta Segura hizo un workshop allá y quedó impactada por la cultura y por el lugar. Barcelona que es el arquitecto Feal quien cuenta un viaje en los años 70 en donde 70, principio de 80 donde él trabajó en el lugar. Y Amsterdam, Holanda que es el arquitecto Ciroli que fue su último viaje que hace Holanda y cuenta que él viajó con su mujer y cómo es viajar con una persona que no es arquitecta. Los resultados de este trabajo a lo que apuntamos es que haya una aproximación más directa entre los docentes y estudiantes. Cuando les damos la consigna les decimos elijan a alguien con el que ustedes se sientan cómodos con el que tengan afinidad. Evidentemente son los docentes de diseño que hagan sus primeros pasos en la investigación se denota hay un compromiso con el proyecto porque hay entusiasmo y hay interés por eso nosotros repetimos el ejercicio muchas veces los mismos que hicieron el primer cuatrimestre quieren repetir el ejercicio en el segundo no les dejamos ahí les cambiamos la tarea pero bueno el boca en boca hace que venga más gente a la pasantía y quieran participar de las entrevistas cuando repartimos las tareas todos dicen no yo quiero hacer la entrevista a veces tenemos que ser más equitativos si no tendríamos 40, 50 entrevistas quieren escaparle del trabajo de archivo básicamente quieren escaparle del trabajo de archivo y para terminar una cita del escritor Henry Miller que dice nuestro destino nunca es un lugar sino una nueva forma de ver las cosas y eso es lo que queremos inculcarles a los estudiantes que pregunten y que vean que cuando se viaja uno puede ver las cosas de una forma diferente no como uno cree cuando está acá sino que cuando viaja la mirada de nosotros cambian y estos son los estudiantes que colaboraron con este trabajo no aplausos no 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 no